¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pechan, aquí, aquí Tienes tus días con tal ratito ¡Ven, Pechan, aquí! ¡Hostia! ¡Ven a cogerlo! Pechan Pechan, aquí busca Pechan ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves Pechan, la ves? Ahí está, ahí está ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí, ahí! Muy bien, Pechan Muy bien Muy bien, Pechan Mátala, mátala Mátala Mátala, Pechan Mátala 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 ¿Y se la coma? Ah Comete la fecha, comete la fecha ¡Páco! Comete la fecha, comete la fecha No felices de la fecha ¡Volver elFreeEyed! ¡Volver el Carry! ¡No! ¿Volver el Dragón? ¡Volver el Honorado! ¡Volver el anthrop Hoffa! ¡No! ¡No! No, 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 déjale, déjale No puede hacer eso Él tiene su presa, te hagan cuenta, ¿no? Sí Tú, tú has Tú has me Tú Tú has 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 Tú has